¡Héctor! A las 10 de la mañana Hoy, 19.45 19.45, el fútbol del Federal B Con Esportivo Belgrano de San Nicolás Sí señor, exactamente Pegadito a Dale Power Así es, así que no perderse La super transmisión de la radio Recordemos que el partido arranca 20 horas En el poli de la Ruta 41 Y me quedan los últimos minutos Por fin logramos establecer una comunicación Con el ex intendente Aldo Carosi El precandidato concejal de Unidad Ciudadana Que hoy va a estar presentando su lista ¿Cómo anda? Carosi, buen día Intendente le iba a decir, vio la costumbre Sí, tengo tantas veces que compartimos AXA con la función Bien, acá estamos Bueno, ¿cómo se prepara? ¿Y cómo lo vive en este sentido? ¿Fuera hoy de la función pública? Digo, una presentación de una lista Que lo lleva en otro tramo más Ya que en algún momento ya lo atravesó Pero digo, hoy como precandidato concejal Presentar una lista Bueno, la verdad que Me agrada Pensando en lo que puedo hacer por la gente Porque en realidad En esta etapa Después de haber vivido tantos años De la gestión pública Que era un país arrasado Que era un pueblo como Oradero Que eran 800, 900 familias Sin laburo De ahora Más lo que estaba Y yo me obliga A devolverle un poco a la gente Lo que la gente me dio Y la confianza que me depositó Así que me someto A la voluntad de la gente Y hemos hecho un grupo de trabajo Con gente Con gente Que no ha tenido Un pasado directo En la función pública Tratando de profesionalizar Al Consejo Deliberante Pero el Consejo Deliberante Tiene dos funciones Una es Legislar Y la otra es controlar Así que Vamos a promover Yo creo que ¿Por qué negarse A que el Consejo Deliberante Tenga profesionales Auditando al ejecutivo Por ejemplo Porque hubiese sido Más fácil Determinar Qué pasó Con los 10 millones Que tenían el festival O qué pasó Con los palmeras Con los monstruos Centiaíne Con la sobrefacturación ¿Por qué ocultar Tener una línea directa A razón Para que cualquiera La pueda consultar Y todas esas cosas Que hacen Al control Y desde el punto de vista De la legislación Nosotros estamos convencidos Que yo no soy Aquellos que Crean que la mera Elaboración del proyecto Satisface la función De los que están Acá es Proyectos Pero Consiguiendo recursos Entonces Que hay que hacer Una enorme Reforma Positiva Nosotros empezamos Y fundamentalmente Hay tres sectores Que hay que grabar Que es la renta agropecuaria La renta financiera Y las empresas Privatizadas Que no les ponen Un peso Ahorabero Porque se da cuenta Que la soja El maíz Y todo eso Debe ser 200 o 100 millones De dólares al año Lo que produce Ahorabero Y no tributo Un peso Y un Kiosco Que vende 300 millones De pesos por día Está pagando Impuestos De seguridad Y tiene Cuando El campo Con el Mifosato Nos está Pestando a todo Y Requiere Control De salubridad Y requiere Pago Una tasa Y hoy Ya no están Más La retención Lo mismo Pasa Con las Empresas Financieras Los bancos Los Uncineros Estos Que están Disfrazados Dos Varaderos Con tasa El 30 O 40 O 50 Por ciento Que tampoco Están Tributando Seguridad Y género En función De su Facturación O Metrogas O Edén Que facturan Millones Y millones Y no pagan Un peso Y no Joden De lo lindo Porque En realidad Tenés Todos los Servicios De las Redes No las Mantienen Toda la Problemática Que tenemos Y hoy Ya no Estaban En cuanto El subsidio Y que Se fundían Hoy Tienen Rentas Insolidantes Y con La empresa Privada Digo Teniendo En cuenta Lo que El antecedente Ingridio En el hecho De Bueno La versión De cerramos La fábrica Digo ¿Cómo Crees Que se puede Reaccionar La municipalidad En pedirle Que estén Al día O que Tributen Como Corresponde No Bueno Para ahí Es otro Tema El tema De la Política General Donde Hay una Clara Tendencia A una Flexibilización Laboral Autoranza Que Tendencia A perder Los derechos Históricos A los Trabajadores El Estado Tiene que ser El fiel De la Balanza Estar En el Medio Y no Inclinar La Balanza Para un Lado Para otro Si Es una Cuestión De privado Volviendo Volviendo Al Tema Ingredio Necesito Que la Actuación Estuvo El Estado Municipal Deja Mucho De Desear Porque Lo que Debe Es tratar De Que Ninguno Saga Dramificado Acá Prefirió Usar La Necesidad Y El Miedo De Las Familias Que Seguían Trabajando La Necesidad De Vivir ¿Cómo Tuviste Visto Vos Intendente Entre Una Situación Así Hoy Que Se Atravesando Yo La verdad Que Nosotros No tuvimos Esa Problemática Porque El Estado Nacional Pensaba De otra Manera Pensaba En la Gente Y Cada vez Que Hay un Problema De una Forma U Otra Participaba Solucionándolo Nosotros Hemos tenido Participación Activa No sé Si de todo Existosa Pero Por lo menos El Estado Puso Los Pierros Como El Jame Se Padega O Jame Se Metalú Y A veces O La Participación Que Teníamos Nosotros Golpeando Puerta O Comiendo Los pasillos Día Enteros Para que BRF Consigiera Las DJs De importación Y no Cerrara Y Con eso Logramos Hiciera La planta Nueva De fiambre Logramos Que De aplicar A su Personal Lo mismo Con Tanta Empresa La misma Germaiz Cuanto Tiempo Lo Acompañé A Pérez Para Tratar De que No Cerrara La fábrica O Atanor Que Anduve Pero Muchísimas Hora De la Gestión Este Con Con Sus Funcionarios Procurando Que No Lo Haga El Estado Siempre Tiene Resorte De Amigo Mirá Lo Que Pasé Con Atanor Atanor Cerró Varadero Y Ahora Hace Dos Díos Cerró Río Tras Sin embargo Le permiten Que lleve Toda Su Producción A San Nicolás Que Con La habilidad De Pasaglia Logró Captarlo Que Está Ubicada En Un Lugar Donde Apesta Toda La Población Rodeado De Gente Una Fábrica De Productos Químicos Altamente Tóxicos Si Con Una Denuncia De Protecciones Ambientales Y Demás En El Medio Todo Lo Que Quiere Y El Estado Le Permite Que Cierre Que Deje Su Producción En Lugar Si tiene herramienta Con La Política De Que Sea Más Negocio Importar Que Producir Hoy No Hay Un Mango Que Venga Al País No Inversión Que Sea Productiva Porque Es Imposible Que Ocurra Con Tasa De 25% Y Con Seguros De Cambio Que Le Permiten Tener Un Tarifado Un Dólar Que A lo Con 7 8 6 6 Es Que Van De Una Renta De 17 En El Mundo O No Le Pagan Nada O Le Pagan El 3 4 Por Ciento En Dólares De Tasa Es Imposible Que Que Una Economía Pueda Caminar De Esa Manera Y Bueno Lo Que Caminó Es La Obra Pública Lo Único En Función De 100.000 Millones De De Que De Estado Argentino Que Néstor Porque No De Absolutamente Nada Y En Municipio Pasa Lo Mismo Más Ya Los Recursos Que Tienen Para Hacer Las Horas Afectadas En Municipio En Renta Ordinaria Está Quebrado El Aumento De 120.000 Millones De pesos De La Planta De Personal Del Ejercicio 2015 En 2016 Y La Falta De Nuevos Recursos Igualmente Ante Esta Situción La Gente Cada Vez Paga Menos Impuestos Que Cuando Vos Tenés Que Mero Pagar Impuestos O Que Va a Haber Una Cris A Corto Plazo Esto Requiere Permanentemente Del Auxilio Financiero Del Estado Provincial Municipal La Obra Pública En Buena Hora La 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 Última Lección Me 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 Walter Lázaro Yo Me Acuerdo Si El Estado Provincial Y El Estado Municipal Cambian De Color La Verdad Que Para Baradero Es Mejor Que Yo Pierda La De La La Porque Es Así Lamentablemente La Política Depende Del Color Con El Que Te Vecí Recibir Las Cosas Y Ahora Él Está Recibiendo Para Obra Pública Pero Lamentablemente Tenemos Un Problema Mucho Más Grave La Obra Pública No Va A Lucir No Si No Puedo Disfrutar Con Un Pueblo Con Gente Sina De Necesidad Yo Siento Que Si Si Un Infarto Un Tierra Y Se Va A Morir Es Medio Lo Que Nos Está Ocurriendo Hay Mucha Tristezas Y Espero Que La Gente Refeccione Que Piense Que Es Una Elección Legislativa No Estamos Juzgando Gestión Directa Si No Buscar Un Equilibrio En El Consejo Deliberante Para Evitar La Mayoría Automática Y Que Sigamos Por Este Camino En El Cual En Algún Momento Te voy a convocar Para Mañana Porque Ya Tengo Que Cerrar El Programa Para Que Podamos Definir Porque Quiero También Hablar De Lo Posterior Hacer Un Poco De Lectura Política Te Convocamos Para Mañana Le Recordamos Hoy a las 6 De la Tarde Entonces En Angolo Hoy a las 6 De la Tarde En Angolo Le Pido Que Que Me Han Acompañado Durante Tantos Años Y Que Nos Acompañen Una Vez Más Realmente Es Más Acá De Una Decidida Mucho Más Grande Que Toda La Que Tuvimos Antes Porque Está En Juego La Vida De Muchísimas Familias Está En Juego La Esperanza Y Bueno Cuanto Todo Quien Me Pueda Acompañar Se Lo Agradezco Y Se Lo Pido Y Nos Veremos En Angolo De Un Un Abrazo Gracias Por El Ex Intendente Aldo Carosi Hablando